Bueno, ¿estás conforme con el resultado? Sí, está muy linda, me encanta. Ojalá podamos seguir comprando. Bueno, Silvina y Lorenzo, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, quedó terminada esta casa. Nos agarró la noche. Sí. Pero bueno, acá estamos. Le voy a hacer la pregunta típica que le hago a todos, que es, ¿cómo conocieron Importainer? Por las redes. Instagram. No, perdón, Facebook. ¿Cómo fue el proceso? Oh, bien, bien. Se estimaron detalles. Se tenía la posibilidad de modificar algunas cosas y a gusto del cliente, así que en eso no hubo problema. Se demoró un poquito la entrega, pero bueno, sí, o sea, normal. Pero bueno, conforme con el resultado. Muy lindo quedó. Con respecto al pago, ¿de qué manera lo hiciste vos? Lo hicimos de contado y después el tema de la modificación de la ventana también, o sea, lo pagué contado y no hubo inconveniente en ese sentido. Ah, porque vos me decías que en el plano no estaba la puerta de balcón que vos agregaste. Claro, la de aquel costado no era puerta de balcón, eso lo modificé yo. Claro, lo modificaste vos. Para poder hacer una parrilla. Después el tema de los pisos y eso lo elige el cliente a gusto. Bien, eso te iba a preguntar ahora que la viste, ¿qué te pareció? No, me encanta. Está muy linda, me encanta. La idea es usarla mayormente en el verano, por eso lo pusimos al lado de la pileta, pero bueno, lo vamos a aprovechar al máximo. Va a ser como una especie de quincho, ¿verdad? Sí. ¿Y tenés pensado hacerle algo más? La idea es hacerle como un deck para poder acceder más fácil, por ahí un techo, un techito y por ahí una parrilla afuera. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, sí, sí. Decidiste y acá está. Me gustaban las opciones, me gustaban, casi todas me gustaron las opciones. Lorenzo, vos qué papel cumplís en todo esto? Vos vas a hacer uso más que nada. Sí. Me quiero imaginar. Te vas a instalar ahí con la Play, la compu. Sí, ¿qué voy a hacer? Con amigos. Bueno, ¿estás conforme con el resultado? Sí. ¿Conforme con el proceso? Sí, también. Bien. Bueno, los felicito. Bienvenidos a la familia Importainer y nada, que lo disfruten. Bueno, gracias. Ojalá podamos seguir comprando. Sí, ojalá. No, no, sea recomendable recomendarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video